Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias. Es una entidad estratégica empoderadora con un enfoque de muchos grupos de interés para apoyar y fortalecer el IGF. Tiene tres funciones fundamentales. Una es proporcionar ideas estratégicas y asesoría sobre el IGF. Después, también apoyar la cooperación de varios grupos de interés a alto nivel en el IGF. También los esfuerzos de fundraising. Y también llevar las reacciones, las ideas de este foro a otros foros y viceversa. Traer ideas de otros foros al IGF, aprovechando el nivel de conocimientos especializados. Estamos, por tanto, trabajando con el grupo de asesoría del IGF. Tenemos diez miembros. Es BINCEF, es el presidente. Nuestra vicepresidente, María Reza. Y después ellos se presentarán ellos mismos más adelante. También tenemos a cinco miembros ex oficio, secretarios generales en tecnología. También la presidenta de MAC actual. También el anfitrión actual del IGF, el anterior y el siguiente. Y dicho esto, voy a dar la palabra al presidente del panel de liderazgo, el señor BINCEF. Que es el que va a ser cargo de la reunión a partir de ahora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su paciencia. Bueno, pues necesitamos un poco de tiempo para organizarnos. Si se preguntan qué pasa con esta silla vacía, esperamos que la persona pueda reunirse con nosotros en breve. En cuanto llegue. Entretanto, lo que nos gustaría comentar es un documento que el panel de liderazgo ha estado desarrollando en los últimos meses. Se llama El Internet que queremos. Y me gustaría poner de marzo y fiesto para todos ustedes que el término Internet en este contexto es más amplio que realmente esto que unifica a todos los ordenadores. Y bueno, que es lo que yo me centré hace 50 años cuando se lanzó el Internet. Pero 50 años después es todo. Está conectado absolutamente todo. Incluyéndonos ustedes y nosotros. Personas. Estamos todos conectados a través de dispositivos, negocios, gobiernos de todo tipo. De partes diferentes de nuestro planeta. No es exactamente como queremos que sea y no es tan útil como nos gustaría que fuera. Y por ello queremos hablar con ustedes del Internet en conjunto, en general. El Internet que queremos tener y el que, bueno, trabajamos en pos de este Internet que queremos tener. El foro de gobernanza de Internet, como saben ustedes, lleva funcionando 18 años. Y en estos años ha evolucionado juntamente con el Internet. Y debe seguir evolucionando para poder satisfacer las necesidades de este entorno digital creciente. Me complace decir que he estado en todas las conferencias del IGF. Y este trabajo va a seguir evolucionando en los próximos años en este entorno tan delicado. Paul Mitchell está aquí en medio, Paul. Él es el presidente saliente. Me gustaría invitarles a agradecerle quizás prematuramente, porque va a seguir en su cargo hasta finales de la semana. Pero quizás podemos ahora agradecerle ya su labor. Paul, bueno, pues les dirá lo que se ha logrado en estos años, por supuesto con el apoyo de la Secretaría. Finalmente, me gustaría mencionar algunos temas concretos sobre este documento que les vamos a presentar en breve. Voy a pedir a los miembros del panel que hagan comentarios específicos. Y yo les voy a presentar a medida que vamos avanzando. Con respecto al documento, el Internet que queremos es. Lo que queremos es que está conectado. Y me gustaría hacer hincapié en la importancia de la conectividad, porque es el propósito fundamental de la red. Es proporcionar conectividad entre sistemas basados en ordenadores. Esto fue también al principio cuando comenzó, ¿no? En 1973, en aquel momento, pues se trataba de las necesidades del Departamento de Defensa norteamericano, que estaba intentando utilizar ordenadores para mantener control. Y, bueno, pues hemos llegado ya realmente mucho más allá. Queremos ser lo más abiertos posible. Queremos que el Internet siga siendo así. ¿Por qué es importante? Porque el flujo libre de información es importante. Lo escuchamos esta mañana en nuestra primera reunión. Es este flujo el que anima, el que da vida al sistema. Sin el flujo de información, esto es un objeto muerto que no hace absolutamente nada útil. No obstante, a medida que mantenemos la conectividad, nos hemos encontrado con consecuencias que no anticipamos y que no son deseables. Y, bueno, nos hemos dado cuenta que la gente es gente. Las personas son como son y, bueno, que están, pues, beneficiándose de estas tecnologías y utilizando su capacidad de amplificación, pues un poco no para el interés, no para el beneficio de todos. Y queremos que el Internet siga siendo un Internet íntegro, abierto. Y este es el principio de nuestro documento que les estamos preparando ahora. Es un documento que no es estático. El panel de liderazgo reconoce que la evolución de Internet, la evolución del IGF y este documento deben ir hacia el futuro, deben anticipar los problemas futuros, los desafíos futuros. Y tenemos que aprender a solucionar problemas que vamos, pues, enfrentando. Voy a presentarles a María Fernanda, que ya ha estado en el escenario en un par de ocasiones. María Fernanda, que es la presidenta de la Junta del ICC y es una persona muy respetada en el panel y que va a hablar de, pues, la naturaleza universal e inclusiva de Internet. Le voy a pedir que haga sus, unos comentarios iniciales sobre su participación en, bueno, en este documento. María Fernanda. Muchas gracias, Pete. Una de las características fundamentales del Internet que queremos es que sea universal e inclusivo para todos. El Internet hoy en día, pues, aún agricultura, energía, sanidad, industria, educación, ha cambiado la forma en la que las personas interactúan, entre ellos con gobiernos o en general. La conectividad puede sacar adelante el desarrollo económico, mejorar la asistencia sanitaria, el acceso a la información, también fomentando la inclusión social. No obstante, a pesar de, pues, los avances que hemos hecho a la hora de expandir el acceso, 2,6 mil millones de personas siguen sin estar conectados. Estas personas no tienen posibilidades de conectarse o no se lo pueden permitir. Necesitan más infraestructura y enfoques tecnológicos, de política tecnológica para aumentar esta conectividad. No obstante, no se trata solamente de proporcionar infraestructura. Algunas personas no tienen las habilidades para utilizar las tecnologías de la manera que quieran. Hay algunos que no tienen razón alguna para ir online, porque no hay ningún contenido que les dé una razón suficiente para participar en tecnologías digitales o no está en el idioma que ellos entienden. Estos tres elementos, acceso, habilidades y aplicaciones, esto es lo que tenemos que abordar. Para conseguir este objetivo, se va a requerir esfuerzos colaborativos entre gobiernos, empresas, sociedad civil y otros grupos interesados para garantizar que el Internet sea accesible, asequible y beneficioso para todos en todas partes. Bien, para hablar de la conexión, todos los grupos de interés deben entender mejor cómo la información y la tecnología de la información, las TIC, cómo funcionan en la práctica, incluyendo todo el ecosistema, los grupos interesados relevantes. Los marcos de la conectividad deberían basarse en políticas y reglamentos que fomenten el acceso universal, la competencia, la competitividad, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Para proporcionar, proporcionar conectividad universal debería equilibrar las necesidades de todos los interesados, debería promocionar la interoperabilidad y los estándares y facilitar las inversiones en la cadena de valor digital. Este documento hace un llamamiento a todos los grupos interesados para que establezcan objetivos para movernos en pos de una conectividad significativa universal en todos sitios. Nosotros alentamos a la comunidad a que nos ayuden a formular estos objetivos, establecer un mecanismo que nos ayude a medir el progreso y que piensen sobre cómo podemos sacar esto adelante juntos y más rápidamente. Gracias. Sí, muchas gracias, María. Como siempre, tus palabras son muy pertinentes y son realmente un desafío para todos nosotros. Nuestro vicepresidente, María Reza, es ahora la encargada de hablar de un Internet de libre circulación, de datos libres y digna de confianza. Ya se ha hablado hoy de algunas de las dificultades que nos encontramos en este entorno. Así es que, María, por tanto, tienes la palabra. Gracias, Vint. Bien, este es uno de los cinco pilares que hemos elaborado para el Internet que queremos. Yo soy la más nueva y la verdad es que la sabiduría colectiva de este grupo me impresiona muchísimo. Esta mañana en el panel abordamos el tema, los flujos de datos. Los datos son el elemento fundamental del Internet, es la salvia de Internet, sabia. Pero debe ser de libre circulación y debe ser fiable. Por ejemplo, estos datos transfronterizos son importantes para todo, para las funciones económicas diarias y también para la cobración. Todo esto debe, por supuesto, siempre tener lugar en un entorno marcado por la confianza. En el panel anterior hablamos de los daños sociales, la forma en la que la manipulación de los datos nos puede dividir. Pero lo importante ahora es tener en cuenta cuál es la visión, la visión que vamos a tener para poder conseguir que todo eso se converta en realidad. La confianza es fundamental, es fundamental que los gobiernos adopten compromisos sólidos para proteger los derechos y las libertades de todos los individuos, todos nosotros, incluyendo el derecho fundamental a la privacidad. La cooperación entre los gobiernos es importante para establecer marcos de interoperabilidad que favorezcan los flujos de datos transfronterizos. Hacemos un llamamiento a todos los grupos interesados en Internet, es decir, todos nosotros, a que liberen el valor de los flujos de datos para el desarrollo sostenible y para que la confianza se convierta en el requisito fundamental para los regímenes de compartir datos basados en la protección de los mismos. Gracias. Gracias. Cada vez que te escucho, María, pienso en lo importante que es que escuchemos lo que tienes que decir, tu experiencia y los desafíos que nos planteas. La confianza es muy difícil de ganar y muy fácil de perder. Y esto es algo en lo que tenemos que hacer hincapié. Hay que ver cómo podemos introducir confianza en el sistema. A mí lo que me parece más difícil es que no hay ningún tipo de magia que la tecnología pueda crear para crear confianza. La confianza se establece entre personas e instituciones. No es realmente un elemento mágico que cree automáticamente. La responsabilidad es importante. La habilidad para identificar partes es importante. Cómo hacemos estas transacciones con confianza. Porque aprendemos a confiar en fuentes basándonos en nuestra experiencia. Tenemos mucho camino por recorrer para establecer la confianza que nosotros queremos establecer y que hemos tenido en el entorno fuera de línea, fuera de Internet. Podemos ahora hablar de la seguridad. Lisa Fusch, que es un miembro distinguido de este panel, se va a encargar de la parte de la seguridad. Adelante, Lisa. Gracias, Vince. Pues la seguridad y la ciberseguridad es un tema muy importante para mí. Así es que me complace poder hablar de ello en este panel tan importante con estos colegas estimados. Son personas con entornos diferentes, con enfoques diferentes al Internet y a la seguridad en general. Cuanto más digitales sean nuestras vidas, tenemos que garantizar que el ciberespacio sea seguro. Y no se trata solamente del Internet, como dijimos al principio, sino todo lo demás. Todo es digital. Es más que el Internet. Tenemos el Internet de las cosas, pero también tenemos la inteligencia artificial. Y elementos que sustentan el sistema, nuestras softwares, todo lo que está relacionado con coches, bancos, etcétera. Dependemos enormemente del sistema digital, del Internet y por ello tenemos que garantizar que funcione bien. De parte de ICANN se dijo en un panel que es importante que el Internet aporte valor a las personas. Y esto es muy importante. Fortalecer la ciberseguridad es uno de los objetivos que nos parece sumamente importante en el panel de liderazgo. Pero al mismo tiempo tiene que ser seguro, sin poner en peligro que el Internet sea abierto. Y no queremos dañar el Internet. La seguridad es un área en la que todas las partes del ecosistema de Internet tienen que colaborar para asegurarla. Necesitamos un Internet que sea seguro, pero necesitamos tener un esfuerzo conjunto para garantizar que esto ocurra. Por ello, pensamos que es importante, sumamente importante, que establezcamos objetivos para establecer entornos robustos de ciberseguridad, e incluyendo cooperaciones transfronterizas para combatir el cibercrimen. Pero esto lo tenemos que hacer conjuntamente, establecer objetivos conjuntos. Y para ello estamos aquí, para dirigirnos a todos ustedes y ver cómo, qué opinión les merece todo esto a ustedes. Muchas gracias. Ella ha hablado de software. Es muy importante para todos en la sala que reconozcan que el Internet se compone de software. Es un ecosistema sumamente diverso. Se trata de artefactos creados por seres humanos, dejando al lado de que hay realmente incluso modelos de idiomas que pueden estar en condiciones de escribir programas. Pero bueno, lo que está claro es que no podemos hacerlo de modo perfecto. Además, he utilizado el término ecosistema diverso con razón, con intención. Hay muchos dispositivos que son parte de Internet y que representan no un sistema unificado, sino un sistema sumamente diversificado de software. Y por ello, no debe sorprendernos de que no funcione perfectamente. La seguridad, por tanto, es un objetivo, pero no es algo que se pueda garantizar. Pero digamos por un momento que Internet fuera seguro, pero no podríamos protegerlo de algunos problemas que ha dicho María, porque hay personas que van a utilizar ese entorno seguro para difundir desinformación u otro tipo de problemas y riesgos. Así es que esta seguridad es necesaria, pero no es suficiente. Y hablando de derechos y aspectos de salvaguarda de derechos, me gustaría dar la palabra a Jebeka San, que es CEO de Paradigm en Nigeria. Gracias, Bint. Hace 75 años, en París, en varios países, varios grupos de interés se pusieron de acuerdo en un tema. Es difícil, ¿verdad? Pero aquí todos se pusieron de acuerdo en los derechos humanos. Mucho ha pasado en esos 75 años, pero una cosa no ha cambiado. La dignidad es un elemento fundamental y esto es parte del Internet que queremos. Los derechos humanos deben ser respetados en línea y fuera de línea y en todas las formas de expresión en línea, ya sea en Internet, en dispositivos digitales o dispositivos que aún no existen. Hemos visto que elementos en Internet pueden ser muy dañinos, pero nosotros queremos un Internet en los que todos estén a salvo de estos riesgos y daños. Se necesita una gobernanza del Internet para poder aprovechar todo el potencial y todos los beneficios del Internet. Muchas oportunidades, pero también hay muchos problemas. Si no podremos conseguir este Internet, si no podemos conseguir que se respeten nuestros derechos. Y esto incluye el derecho a educación, como vimos hace tres años, cuando las personas tuvieron que conectarse a Internet para ir a la escuela, a ir al colegio, porque si no, los niños no podían aprender. Sabemos hoy en día que muchos niños perdieron lo que no pudieron aprender, pero perdieron también muchas habilidades porque online no podían moderar sus propias perspectivas. También, no solo la educación, sino la participación en la vida cultural, el derecho de recoger, de reunirse, de debatir, de participar, son de suma importancia. Y cualquier cosa que limite estas participaciones es algo sobre lo que tenemos que mejorar para obtener el potencial pleno de Internet. También el acceso a la información. ¿Qué duda cabe? No solo el acceso a la información que deseamos que la gente oiga, sino el acceso a la información. Y debemos garantizar igualmente el derecho de las empresas de todas las dimensiones. Al igual, destacamos a empresas de todas las dimensiones, porque hay pequeñas empresas que pueden luchar para conseguir la atención, pero sus derechos deben protegerse también en este espacio. Y estas son las motivaciones por las que decimos que cada parte interesada de gobierno, sociedad civil, sector privado, comunidad técnica, medios, todas las demás partes interesadas deben establecer metas para garantizar que el enfoque basado en derechos humanos es lo que transportamos a la gobernanza digital y para promover los derechos digitales en este espacio en línea. Como ya he dicho antes, esta conversación se celebró hace 75 años y no sabemos qué pasará dentro de 75 años más, pero sí sabemos que la dignidad humana será la aspiración máxima en el centro de las aspiraciones humanas y eso debemos respetarlo ya en línea y fuera de ella. He escuchado a Benga y es que a uno le entran ganas de hacer lo que dice él, lo dice con tanta pasión y lo que yo entiendo al escuchar a Benga en lo que tenía que decir es que no es probable que logremos la perfección en esta aspiración. En ausencia de la perfección debemos lograr la corrección y corregir nuestro rumbo a medio camino para acercarnos a ese resultado tan deseable expresado con tanta hermosura. Quisiera darle la palabra ahora a Julia para que hable de los problemas a los que hace frente en Etiopía. Es la ministra de Estado de Innovación y Tecnología. Título magnífico y una carga enorme. Y quisiera que Julia nos hable de los desafíos que ve en su país para lograr que Internet esté funcionando para que la gente pueda utilizarlo. Muchísimas gracias. Me gustaría dar las gracias a usted, señor presidente. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué Internet queremos en estos países? Especialmente porque vivo en África y lo que realmente necesitamos es la conexión. Necesitamos poder conectarnos con todo el mundo. Esta es nuestra prioridad, la prioridad de nuestro país. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos conectarnos con el resto del mundo? Esa es la principal inquietud. Y para hacerlo, tenemos en primer lugar que contar con la infraestructura. Tenemos que ofrecer acceso a Internet para todos, tanto en el país como en el continente. Y para lograrlo, tenemos que contar con una infraestructura común para acelerar esa accesibilidad para todas las personas que se conectan en Internet. Y tenemos una infraestructura común que da cabe y vamos a tener un contenido común porque vivimos en países diversos, sociedades diversas, especialmente en el caso de Etiopía. Y mientras se tiene infraestructura, tienen que poder acceder a esa infraestructura desde sus propias lenguas. Y por eso tenemos que trabajar también sobre los contenidos, los contenidos de Internet. Y para eso tenemos que trabajar sobre las capacidades digitales, el desarrollo de capacidades, de alfabetización digital. Y cuando las personas tienen o están alfabetizadas digitalmente, pueden usar la tecnología, aprender de ella y generar tecnología. Porque pueden entender fácilmente qué significa. Así pues, lo primero que estamos haciendo es trabajar para construir la infraestructura, la conectividad y la fuerza. Así como las demás infraestructuras que son necesarias y que tienen que funcionar para nosotros. Por otra parte, están los sistemas digitales que son, por ejemplo, los pagos digitales, la ciberseguridad. Todo esto vendrá después de la infraestructura. Y por lo tanto, el primer paso serían las plataformas importantes para poder interactuar con las diferentes actividades tecnológicas como el gobierno electrónico, los servicios electrónicos y el comercio electrónico. Y nuestro personal está trabajando sobre ello. Pero el comercio electrónico es lo más importante. Tendremos que centrar nuestro pueblo. El trabajo debe tener como punto pivotal a las personas que deben tener con el equipamiento de unas competencias digitales para que les sea fácil el uso de la tecnología. Estamos trabajando para que el pueblo cuente con esas competencias, con esas habilidades, de tal forma que cuando estén equipados con esas habilidades y esas competencias puedan trabajar con estas tecnologías. En Etiopía, para ello, lo que ya hemos hecho ha sido lanzar la Etiopía Digital, Estrategia Digital de Etiopía 2025, con cuatro pilares para construir esta infraestructura, como lo son la conectividad, liberalizamos el sector de la telecomunicación, con lo cual invitamos a diferentes empresas de telecomunicaciones a nuestro país y esperamos que eso pueda mejorar la calidad de servicio, porque no contar con la infraestructura no es suficiente. Tiene que haber calidad. El servicio debe ser un servicio de calidad y la accesibilidad es lo más importante. Y eso quiere decir una accesibilidad importante de calidad en cuanto a Internet, al uso de los servicios móviles. Y a su vez, tiene que ser asequible. Eso es lo crítico, es lo más importante, porque aunque existan infraestructuras, por mucho que las haya, si los servicios no son asequibles, entonces no podrán ser utilizados. Con lo cual, insisto, asequible, no únicamente en cuanto al precio, sino los dispositivos que utilizan para conectarse, también deben ser asequibles. Por eso tenemos que invertir mucho para ofrecer dispositivos a precios razonables. Y el contenido, además, es muy importante. Y esto, pues, es un ámbito donde la gente compite y trabaja sobre ello. Y estamos a nivel de país ocupados, atareados con fortalecer el ecosistema y fortalecer el sistema financiero para apoyar todas estas tecnologías avanzadas que necesitamos como apoyo. Y debemos coordinarnos, porque yo pienso que el mundo tiene, pues, un objetivo común, que es el crear un mejor lugar, un mejor mundo para toda la humanidad. Y esto es algo que a todos nos tiene que beneficiar. Tenemos que cooperar, tenemos que colaborar para tener un mundo mejor para todos. Y necesitamos conectar a esas personas que no están conectadas todavía. Y sabemos que son cifras ingentes. Y tenemos que conectar a esas personas. Tenemos que trabajar y colaborar juntos en todo ello. Gracias. Muy bien, pues, ahí tenemos la imagen de todo el planeta en un solo país. Todos los problemas a los que hacemos frente aparecen en Entiopía. Es un sistema de fractales. Todo se repite. Todos, si resuelve sus problemas, nos ayudará a resolver el mismo problema en el resto del mundo. Y ahora quisiera dar la palabra a Carolina Edgstadler, que es la ministra federal de la Unión Europea, de Austria, que ya ha sido presentada anteriormente. Y Carolina, quizás puedes ayudarnos a ver este Internet que queremos desde su perspectiva de legisladora. Muchísimas gracias, Vint, padrino de Internet, si me permite decirlo. Yo quiero dar un contexto más general, porque quizás a ustedes le impresionan lo que nos estamos presentando. Pero quería empezar diciendo que no era tan fácil al principio, cuando empezamos nuestro trabajo. Estábamos diseminados por todo el mundo. Empezamos nuestros primeros debates en línea. Esto quizás es normal para un panel de líderes de un foro Internet. Pero por otra parte, si no se conocen, pues no es tan fácil. Y todos sabemos lo difícil que ha sido durante la pandemia no poder estar en contacto directo unos con otros. Nos reunimos por primera vez físicamente en Etiopía. Yo invité al grupo a Viena. Casi todo el grupo asistió. Y ahora el siguiente evento es en Ginebra, en Suiza. Y fue luego en Ginebra y ahora es aquí, en Kioto. Estamos muy avanzados porque tenemos este documento, el Internet que queremos. Podemos, tenemos unos pilares, como ha dicho María Reza. También hay algo muy importante desde mi punto de vista, que es el enfoque de derechos. Tenemos la necesidad de contar con un enfoque de derechos humanos para la reglamentación sin frenar la innovación. Y esto es una conclusión a la que hemos llegado también en la sociedad civil. Cada vez hay más concienciación, más sensibilización. Todo el mundo tiene inteligencia artificial en sus manos con sus aplicaciones, con sus dispositivos. Y es así como intentamos cumplir nuestro mandato que se va a extender hasta agosto del año que viene. O quizás con una prórroga para poder llegar al siguiente pacto global. Pero estamos abiertos a sus ideas y recomendaciones, así como recomendaciones, porque estamos aprendiendo desde la inteligencia artificial. Eso es lo que intentamos, aunque no seamos tan rápidos. Y muchas gracias por sus contribuciones. Muchas gracias, Carolina. Acerca de este último punto, para aquellos que han estado escuchando y los que están en la lista de distribución del IGF. Esperamos que lean el documento y presenten sus puntos de vista, porque queremos expresar lo que son sus principios y aspiraciones. Y si no lo hemos hecho, necesitamos saberlo. Y les pedimos, por favor, que respondan con sus ideas y sus comentarios y críticas. Tenemos unos cuantos oradores más que quiero mencionar. Vamos a intentar no alargarnos demasiado. Tendríamos que haber acabado a las seis y quince, pero ya veremos. Le quiero dar la palabra al señor Hiroshi Oshan, que es nuestro anfitrión aquí en Kioto. Y debo decir que ha sido una recepción magnífica. La organización es espectacular. La sede es hermosa y es un gran placer reunirnos aquí. Pero lo importante es lo que han aprendido ustedes de su implicación con el panel y su implicación en Japón y en otros lugares. ¿Qué otra cosa añadiría usted a lo que ya hemos dicho sobre el Internet que queremos? Gracias. En primer lugar, quiero darles una cálida acogida aquí a Kioto, esta ciudad tan hermosa. Y espero que tengan ocasión de visitar la ciudad. En cuanto al Internet que deseamos, que queremos, ¿por qué se ha desarrollado el Internet en estos últimos años? Yo creo que es un sistema de red abierto y gratuito. Y el concepto que promueve es una red basada en el ser humano. Y luego hay otra pregunta. ¿Por qué el IGF atrae a tanta gente? Y es porque es una reunión de múltiples partes interesadas. Y muchas partes, las diferentes partes participan en este lugar sobre el debate. Y este año son más de 8.000 los inscritos en nuestro IGF. 6.000 inscritos presencialmente. El 70% y el 80% o el 80% de todos los inscritos vienen del extranjero. Y por lo tanto, todo esto es muy importante. Hacemos frente a grandes desafíos, como ya han dicho oradores anteriores. Y por lo tanto, estamos todavía en el camino de crear confianza. Y Japón se comprometió también a todo ello en 2019. Creemos que pasar ya no a la fase conceptual, sino a la fase de aplicación. Queremos acelerar el flujo de datos creando confianza. Y luego hay otras cuestiones, incluyendo la ciberseguridad y otras cosas. Y las nuevas tendencias que surgen, que deben ser incorporadas. Así como nuevas tecnologías que también despuntan en el horizonte. Y por lo tanto, hay muchos cambios, muchas evoluciones. Por ejemplo, sistemas de redes que cambian de red fija a sistemas móviles. Hay muchos sistemas ya que no son terrestres. Los satélites son muy típicos. Y tenemos unos nuevos sistemas que son hubs, high altitude platform system. Y no tenemos que tener dudas de incorporar estas nuevas tecnologías. Pero hay muchos desafíos. Por ejemplo, para la inteligencia artificial generativa, tenemos que hacer frente a muchos obstáculos. Y empezamos un largo debate. La tecnología avanza muy deprisa. Y por ello, tendríamos que hacer todo ello en un periodo muy breve. De tal forma que se resuelvan estos desafíos en un periodo tan corto. Es una tarea muy difícil, pero debemos hacerlo. Como digo, muchos desafíos y muchas nuevas tecnologías que surgen. Pero, ¿con qué debemos quedarnos? Pues tenemos que quedarnos con un concepto que no debe cambiar. Porque hay algunos elementos a los que he hecho referencia en el primer momento. Abierto, libre, centrado en el ser humano y el enfoque en multipartes interesadas. Y todo ello debe ayudarnos en el trabajo en internet. Muchísimas gracias. Gracias. Voy ahora a interpretar algunos de sus comentarios para sugerir que la IGF, que el IGF tiene una enorme capacidad para aquellos que están escuchando y participando. Y es que es un órgano de peso. Es un órgano cuyo trabajo debe continuar. Y hay dos oradores más. Le voy a pedir a Paul Mitch en primer lugar que intervenga, que ha pasado dos años como presidente del grupo consultivo de multipartes interesadas. Al pensar, Paul, en los desafíos que se presentan en el horizonte, mirando hacia adelante en cuanto al pacto digital global, en cuanto también a los planes futuros, las especulaciones sobre qué podría pasar en el futuro. ¿Podrías hablarnos un poco sobre la capacidad del IGF de evolucionar? Porque sus sucesores, cuando haya que adaptarlo a una agenda mayor, pues ya es una experiencia. Quizás puedes hablar un poco sobre ello para sus sucesores, los que trabajan con usted y los que trabajan para hacer que la IGF sea un órgano tan útil. Muy bien. Me parece que no está encendido mi micrófono. ¿Sí lo está? Bueno, gracias. A mí me parece que el elemento más importante es recordar a los miembros que esta es una plataforma. Una plataforma que puede cumplir distintos tipos de objetivos al mismo tiempo. Se puede utilizar para el bien, se puede utilizar para cosas no tan buenas. Y, bueno, todo depende de la creatividad y de la colaboración y de la ética laboral y de los objetivos que quieran aplicar las personas que lo utilizan para que los resultados se vuelvan realidad. Y al principio de esta asamblea del IGF, pues podemos constatar el entusiasmo que ha quedado plasmado en las presentaciones que hemos escuchado hoy. Y tener el registro de más de 8 mil personas es testimonio de que sabemos que, pues, algo se hará bien aquí, que trabajaremos para seguir mejorando a la humanidad siempre y cuando mantengamos ese enfoque colaborativo en la plataforma. Y recordemos que siempre se pueden lograr las cosas con voluntad. Y, pues, eso, cuando se quiere, se puede. Y nuestro último orador es Armandín. Y creo que, como el enviado tecnológico del secretario general, que es un buen título, ha trabajado muy, muy arduamente para poder articular los retos que implica este entorno digital en línea. Y, como ustedes sabrán, yo estoy convencido de que el IGF, que ha funcionado muy bien y cada vez mejor en los últimos 18 años, tiene la capacidad de ser de utilidad al hacer evolucionar ese pacto. Incluso, al sugerir a partes de los elementos de ese pacto, somos facilitadores de la reunión que se celebró esta mañana de ese pacto global. Y me alegra compartir con ustedes que tenemos la oportunidad de seguir participando con estos dos facilitadores. Entonces, quisiera preguntarle, entonces, tu opinión sobre el IGF. ¿Qué tal crees que puede desempeñar para hacer que este pacto digital mundial sea un objeto, una entidad útil? Pues, muchísimas gracias. Para mí es un excelente placer unirme a los otros miembros de este panel de líderes para compartir con ustedes los objetivos, no solamente del pacto global digital, sino para hablar brevemente sobre este punto, que es el Internet que queremos. La Internet es un recurso mundial extraordinario. Y de verdad, pues, lo que tenemos hoy, lo que hemos todos contribuido después de distintas participaciones con distintas partes interesadas, es de verdad una visión muy completa. Y, como han dicho mis compañeros panelistas, estamos hablando de una plataforma abierta, gratuita, incluyente y centrada en el ser humano. Y esa es la visión que tiene el secretario general, el secretario general del Pacto Digital Global. Esta intención de tratar de adoptar un marco global que permita crear o diseñar ese futuro digital para todos. Nos reuniremos en septiembre del año que entra. Y el IGF, el Foro de Gobernanza de Internet, es un foro que reúne a múltiples partes interesadas dentro del contexto de este recurso público al que nos estamos refiriendo. Tiene de verdad una característica muy especial, algo de lo que nuestros anfitriones pueden estar orgullosos. Y es justamente del tipo de diversidad que ofrece este foro, así como el grado de experiencia y pericia que logra conjuntar en sus reuniones anuales. Por lo tanto, el IGF desempeñará un papel crucial en la implementación de este Pacto Global Digital, que tiene también que incorporar a múltiples partes interesadas. Como saben, el MAG del IGF es este grupo asesor de múltiples partes interesadas y necesitamos contar con un elemento similar en el Pacto Global. Y sabemos que el IGF desempeñará muy bien su trabajo. Es una creación de las Naciones Unidas, es un foro único y especial y el único lugar en donde podemos de verdad hablar de los aspectos de políticas públicas sobre el Internet. De esta manera, el Internet seguirá desempeñando un papel importante en nuestro futuro y, por lo tanto, el IGF seguirá desempeñando un papel importante también. El día de mañana, durante la sesión plenaria, escucharán las opiniones del secretario general sobre lo que esta ocasión representa. Y él va a reiterar, estoy seguro, su apoyo al IGF y resaltará la importancia que este reviste en nuestro trabajo futuro. Entonces, no me queda más que agradecer todos los resultados que se incorporaron a partir de la reunión en el Sabeba. Y gracias por lo que generarán esta semana, empezando con lo que aportarán el día de hoy, para crear la siguiente etapa de este proceso del Pacto Digital Global, que realmente nos ayudará a tener el Internet que deseamos en el futuro. Gracias. Yo supongo que algunos de los miembros del panel que están aquí en el escenario tienen más cosas que decir, pero si tomamos en cuenta que ya nos pasamos del tiempo originalmente previsto, y yo tengo también que estar en otra reunión, voy a pedirles que agradezcamos a todo este panel por sus aportaciones, por todo su trabajo. Y quisiera agradecerles a ustedes por todas las contribuciones que han aportado, por las que harán esta semana y en el futuro. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias. 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 Gracias.